Bueno, viste que Karina la princesita ya hace bastante tiempo que viene preocupando con este tema de quiero ser cuidadoso con las palabras, porque son temas de salud y no quiero decir cualquier cosa y que termine ofendiendo a Karina. Pero en algún momento ella habló de ataques de ansiedad, de estar deprimida, ella lo iba contando en sus redes, esto pasó el año pasado. Sí, lo hablamos con la madre acá, estuvo la madre y hablamos de ese tema. Después, ella ahora hace muy poquito tiempo, cuando estaba terminando el año, subió una foto a sus redes sociales otra vez diciendo que había perdido, la vida le había hecho perder el brillo en sus ojos, esto fue hace tres semanas. La semana pasada volvió a hacer otro comentario, ese es el del brillo de los ojos que publicó casi terminando el año y la semana pasada publicó el tema de los ataques de ansiedad, que son muy duros, que no se los desea absolutamente a nadie. Entonces, son posteos que preocupan muchísimo a sus fans, sobre todo porque Karina tira estos posteos porque se debe sentir que se desahoga de esta manera o que encuentra de algún lado alguna contención, pero que terminan también preocupando y se termina especulando sobre temas muy delicados. Y después, de hecho, Karina se termina enojando y termina diciendo, no puedo entender que haya gente tan mala porque le empiezan a hacer comentarios que le terminan doliendo a Karina. Sí, pero si hacen estos posteos también es fácil la especulación. Claro, por eso te digo. No, porque después no hablan. Acá se lo preguntamos a la madre el año pasado, que vino en dos ocasiones, porque siempre son muy abstractos los mensajes. Claro, ¿qué puede ser? Era como muy abierto. Claro, no sé si es personal, no sé si tiene que ver con, se separó, no sé si tiene que ver con el juicio que ella tiene porque ella tiene unos juicios importantes con los músicos, que también eso, para mí eso, para mí el tema abogado te desbasta. Desde ese momento, y me parece que acabas de dar en la tecla, lo de ese tema de los juicios laborales que ella tuvo en ese momento, a ella eso la terminó de desbastar. ¿Y sabés qué otra cosa le hizo mal? Porque es mucha plata. ¿Y sabés qué? Ella lo dijo alguna vez en alguna entrevista, que ella se sentía que estaba trabajando para pagar los juicios. Que no podía ahorrar. Es una realidad eso. Claro. Pero también acordate que ella había hablado del sentimiento de soledad de ver a su hija, a su única hija a crecer, el encontrarse quizás en esta etapa de la vida, sin pareja, viendo a crecer a su hija, que dice que a los 18 años... Fueron muchas cosas las que pasaron. Eso también debe ser... Entonces ese cúmulo de emociones... Digo, te lo pregunto a vos, Tauro, y vos que tenés hijos, que tienen hijos grandes. Para mí el tema, porque viste que nosotros estamos en una etapa que estás muy encima de tus hijos. Y después ya llega un momento que los tenés que... Eso también debe generar algo... Depende todo de vos todavía. No, esa independencia, porque a mí me está pasando... La chica se va a vivir sola, se va a otro país. Ella dice que quiere irse a los 18 años, recién acababa de cumplir 15 el año pasado, pero ella ya se empieza a hacer la película de que se va a crecer. Pero muy temprano. Ella hizo un intercambio para Go Broadway. Por eso me pensé que era más grande la chica. Hice un intercambio porque fue el año pasado, ella quiere ser cantante, lo hace muy bien. Yo la vi en el Movistar a Karina con su hija, es precioso lo que hacen las dos. Y entiendo ese síndrome del nido vacío. Pero no solamente, vos decías de la de más allá. ¿Ves cuál fue uno de los quiebres, sumando a lo que contaba Pampito? Cuando ella elige el bailando, ¿se acuerdan que dijo, bueno, me quiero liberar? No me importa, voy a mostrar el cuerpo que tantas críticas recibió en su momento. Una pavada eso de meterse con el cuerpo de alguien. Y no eligió la voz que la habían llamado en su momento. No le fue tan bien en el bailando. Se arrepintió ahí. Y sé que ella se arrepintió, la academia, se arrepintió de no haber tomado... ¿Pero que fue el primer bailando o fue el segundo? El segundo, porque ella primero fue jurado. Claro, no en el que vos estuviste, sino que te acordás que ella después cuando hace en la academia, ella es la primera vez que va a ir cantando como participante. En ese momento le habían ofrecido ser jurado de la voz. De la voz que después terminó siendo un recontraéxito. Y ella dijo que no. Y dice que en ese momento ella se sintió presionada por el chato y por Joppe. No, ella sintió agradecimiento y que tenía que devolver... Se sintió presionada, lo dijo. Está bien, pero que tenía... Cuando vos sos una buena persona y sos agradecida... Igual la palabra presionada... ¿Qué pasa, papito? 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 Tranquilicen, sumen. Igual los chatos y copes son de estar muy atrás. Cuando quieren algo son intentos. Lo último, y ya cierro con esto. Además, hay un tema muy delicado también de salud en un miembro de su familia. Que la tiene muy preocupada su mamá y la tiene muy pendiente. Y eso también la tiene mal, obviamente. Vamos a estar...